La verdad, soy un puto alcohólico, si empiezo a beber, no paro hasta el coma etílico Si me pego más de un mes sin beber, estoy arisco y deprimido, necesito ayuda primo Mi hermano lo sabe, mis amigos lo saben, un sevillano, un bilbaíno, pila de zombi En el micro dos monkeys, abrazo pa' 935 y faster, llámanos junkies ¿Quiere resucitar al rey? Yo soy Miguel, un fuera de ley, follando con el agua pa' sin condón y fumando purple haze En mi barrio los junkies, camellos, canis de 15, te pinchan por un iPhone 5, ey yo Pregunta por mí, ahí ya me conocen, sacando al perro con resaca, sigo ciego, son las 12 Está pegando el sol como si fuera el puto Sahara, yo soy un loco, los pinchos y luego pregunto a Mahara Whatsapp, cortando y probando la sousa, puedo hacerlo así y no me invento inglés So what, what up kid, vas de malota hasta que el día del concierto te tortean y sales a flote Soy, 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 soy un puto alcohólico Sal, 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 saluz y vino pa' mis chicos Soy, 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 soy un puto alcohólico Una y media martes, coloco a mi cuarto, hablo con los cuadros y con el puto diablo Llevo el pelo largo, es muy dulce, muy amargo, antes era Jesucristo pero se cambió de bando Pisando, mi jardín de flores, convertirlo en fango, no sé cuándo llego a casa, sí cuando yo salgo Los genios perdidos, los sueños hundidos, pido que me odies todo el rato, suicidio Pocho de blanca, noches oscuras, me doblaron el ánimo, si rapeo sale esa diablura Si no sale la rima, la saco por cesárea, mi consejo, échate una novia millonaria Por las buenas lo que quieras, por las malas también, ponte los guantes, súbete conmigo al cien por cien Es Zeno, McLean y mi hermano Indica, te pillan desprevenido en el micro y te domestican Soy, 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 soy un puto alcohólico Cállate en la puta boca ya, la puta cabeza va a estallar, lo hago a Simplon Salud y vino pa' mis chicos, yo no soy un mito, me remito, me explico Hip Hop, odio a la familia, bulla quinto, insisto, al dueño del Zara y Paris Hilton Sigo a lo mío, tío, insane in the brain, me castigo a ratos y me convierto en un curcobain Puto barba, yo es Zeno, McLean, amor pa' mis hermanos, Draco, Iván, el niño, Snake No me sientes, viaje por los nuevos continentes, alma por los suelos, pero suelo ir de frente Los peores bares, los mejores antros, payaso, idiota, pa' mi madre, soy un santo Tenemos fichados los C5 y los C4, se aparecen por el barrio, primo, simplemente achanto Indica autopía con Nacho, bebidas en día, sí, y solo me atrapo Duyo del jodido sol, fumo del jodido bomb, me coloco hermano y es sano pa' aliviar el dolor